Nuevo capítulo de Boca en la Girona chicos, donde vais a ver la semifinal, es tremenda semifinal contra el Bayern Leverkusen y juega Mariano ante la baja de Lautaro Martínez, hemos llegado al tramo final de temporada pues muy justos de fuerzas veremos a ver cómo acabamos, si conseguimos el doblete o no, fijaos, Manchester United Tottenham en la otra semifinal puede ser una final muy bonita la que se pueda producir, si se produce Girona-Banchester, ahí está, que pasará partido clave contra el Málaga, ese gol del Málaga puede dejarnos fuera de la liga, atención, partido de vuelta ahí está también veréis el partido de vuelta contra el Leverkusen y las tres ofertas tremendas llegaremos al último partido contra el Valencia que es la última jornada con opciones de ganar la liga ojito porque se juega la liga en Girona, no os perdáis el final del vídeo sobre todo y bueno, espero que lo disfrutéis, un saludo muy buenas chicos, que tal estáis, estáis bien, eh, estáis ahí comiendo, merendando, estáis ahí pues en la cama, en la silla que estáis haciendo, a ver, dejadme los comentarios, o en el móvil, si, si, estás ahí viéndome, hola, como estás, hola, eh, eh, hola bueno, venga, vamos al partido chicos, estamos justo al final de la temporada, vale bueno chicos, pues llegamos a un momento muy importante de la temporada semifinales de la Copa Europa, vale fijaos, Tottenham y United si consigo superar al Bayern en el Kusen, pues uno de esos dos será mi rival en la final cuidado, eh, muy colocados ahí chicos bien, 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 ven, que lo salta venga pero por qué se va, por qué cuidado, cuidado venga, sacamos, no pasa nada ese gol en contra no, no es, no es problema para nosotros, vale vamos, 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 vamos tenemos mucho ganado con este gol fuera de casa, vale no es una selección que digas, wow, no madre mía, qué pie qué pie de Keylor qué pie de Keylor esto es lo que quería Keylor un portero como tú por favor, mira eso qué reacción de Keylor la banda que has sacado ahí tremendo atención atención quiero fichar a Julian Brandt me gustaría ficharlo, tío para el próximo uy, ¿qué creen? eso no era fuera de juego, tío tenemos fe tenemos hambre seguimos teniendo hambre después de ganar la Copa Europa pues seguimos teniendo hambre atención ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? las clavan todas desde fuera del área, las clavan todas, chicos pases rápidos wow, le he hecho el lío atención dale la saca el portero pero queda muerta venga, vamos a, junto recibe Mariano no sí, sí, sí Dios se va cuidando Valdez atención, Valdez que bien le ha puesto Cucure ya se adelanta atención cuidado que la tiene ahí Rabiot Lingard eso es fuera de juego no, sí la ha pitado la ha pitado la ha pitado bueno, venga vamos a dejar de decir pollas entra o no Gómez no va a mantenerse fodder en el terreno de juego vamos a ver, chicos este córner vamos, vamos, vamos no que malo que recorte otra vez intenta recortar por dos veces el Leverkusen que quiere meter el cuarto sabe que este resultado es muy ajustado es un resultado peligroso para ellos atención cuidado salve a Keylor salve a Keylor nada más el cuarto atención que sigue el Leverkusen atacando cuidado no puede hacer el Leverkusen no se ha ido un poquito y se acaba el partido hemos sufrido hasta el final el campo del Leverkusen pero al final hemos sacado un resultado yo creo que positivo fijaos Atlético Madrid 73 Girona 73 los mismos puntos chicos Girona y Atlético de Madrid la liga está en un puño completamente creo que quedan dos o tres partidos de liga nada más vamos a jugarlo todo ya vamos a ver quién es el campeón de la liga española chicos Lautaro Martínez es el máximo goleador en serio Lautaro Martínez 17 goles toma ya Portu atendido porque vendía Portu a Valencia ha marcado 13 goles esta temporada con el Valencia muy bien Portu pero Lautaro está lesionado está lesionado más feo es que no me puedo arriesgar es que ay no ha complicado el partido un montón un partido que no parecía tan complicado pero vamos Lautaro vamos 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 empatamos el partido chicos lo otro ha sido lo otro ha sido Cleaver recupera el Girona atención Valverde el uruguayo el charrúa jugando para Cucureya el ex del Barça que se ha convertido en todo un hombre en el Girona en todo un hombretón vamos 28 minutos ahí está Bussi mira mira esto está pasando de verdad no no lo creo y hemos conseguido que este equipo sea un equipo maduro un equipo que pueda competir de tú a tú con cualquier equipo del mundo un equipo que 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 ha trabajado ha trabajado para llegar a este nivel y estamos seguimos en la pelea estamos a punto de hacer historia en este modo carrera chicos es el último paso el último paso vale chicos estamos a nada de poder conquistar la liga y la champions oh no puede mierda mierda me he colado me he colado me he colado atención se pone en medio atención muy bien ahí está Vidal luchando tengo que cambiar la Vidal la primera parte Cayo D esta Cayo D confiamos en ti Cayo D es tu momento otra vez el Leverkusen otra vez dando mi guerra vamos a ver ahora mira la otra banda un 6 estamos con Cayo D esta fresco Cayo D rompe Cayo D con todo rompe Cayo D la coloca y vamonos vamonos esa es vamos el 78 no se te falta un gol no 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 atención joder no no me jodas apareciendo que hay el ángel del Girona huy la contra huy la contra huy la contra chicos vamos es que yo pensaba bajando bajadme va a fallar el enano este pero al final ha marcado y va a acabar ya eh tiros 10 vamos lo hemos hecho atención ahí está Girona Manchester United la final de la copa de Europa mira que pase llega Mariano madre mía Mariano que bien lo ha hecho si preparados se puede cumplir el sueño eh ay dios no se me ha ido uy me lo mal que le ha pasado que ha hecho que ha hecho pero que ha hecho pero porque la pasas tío estaba encarando ya iba a encarar al portero atención Porto está cabreado Porto quiere quitarle la liga al Girona ya le vale y María por favor vamos Tineo Tineo 77 minutos chicos de partido el Girona a punto de alzarse con el campeonato liguero batiendo equipos como el Barça el Madrid el Atlético de Madrid el Valencia el Sevilla lo está logrando el Girona un equipo humilde un equipo que ha tenido que trabajar desde lo más abajo para llegar a donde está o sea o al alguero de cabeza vamos a concentrarnos en este corner o sea que me la llevo que bate el ano que se marca un gol cuidado que como gane el Atlético de Madrid estamos fuera 80 a 77 el Atlético de Madrid el Atlético de Madrid no ha jugado estamos primeros aún no ha jugado el Atlético de Madrid dinero en premio 120 millones de euros que ¿serio? pero he ganado o no he ganado que he ganado la liga he ganado la liga joder joder tío que tenía 120 millones ahí eso nunca me había pasado que me den 120 millones hasta 120 millones voy a tener un presupuesto de la leche en la próxima temporada ¿en serio? he ganado la liga el Atlético de Madrid ha empatado ha empatado su partido el Atlético de Madrid he ganado la liga tío bueno chicos pues estas son las tres ofertas Real Madrid Liverpool y Borussia Dortmund así que ¿qué oferta debería aceptar? o me quedo en el Girona un saludito chao amigos